Seguimos presentando moda en Simplemente Corrientes. En este caso, los destinatarios son los más chiquitos. Nuevamente la propuesta de Coniglio invade la pantalla de Simplemente Corrientes, agradeciendo a nuestros modelos, Anaí, Joaquina, Pilar, Uma, Isidro, Octavio y Ulises, que con su ternura e inocencia hicieron de nuestro trabajo un verdadero placer. En la primera pasada vemos a Uma luciendo un vestidito que combina texturas. La pechera es de pique labrado, en tanto la pollera con faldón exhibe estampas floreadas. La torerita es de nedi tejidos. En imágenes Isidro, luciendo una camperita inflable con capucha bien abrigada. Lleva debajo un pantalón en textura de cordero y camel y chaleco tejido en la gama del gris. En los pies, náuticos de cuero. Las imágenes muestran a Anaí, que luce un vestido que combina seda natural blanca y falda de tul bordado con pintitas a contratono. En el cabello se luce una vincha de flores de gaza. La pequeña Joaquina exhibe muy naturalmente un vestido de tul blanco con delicados bordados de flores lilas. La faja con flores de gaza le imprime un touch de distinción a este diseño de luna-sol. En imágenes Ulises, mostrando un conjunto muy combinable de pantalón de cordero y camisa de cuadros chicos y prenda de abrigo en tonalidad gris oscuro de nedi tejidos. En los pies, náuticos de cuero. Este fin de semana también contamos con la presencia de Pilar, que luce un vestido de cumpleaños de mangas cortas en textura de tul blanco con faja que ostenta delicadas flores. En la vista final, nuestro bebito, Octavio, exhibe prendas que llevan el sello de Broer & Fan, un exclusivo tapado de paño celeste muy tierno y suave y pantalón de lino blanco. Le recordamos que en el local de 9 de julio de 1212, trabajan las prestigiosas líneas de nedi tejidos, Broer & Fan y los diseños para fiestas de luna-sol. Hay lindas formas de pago, ahora 3, 6 y 12 sin interés, y por compra de contado efectivo, los vestidos de fiesta tienen una bonificación del 20%.